Soy la agente de Jesús Millán, perteneco al Grupo de Intervención Táctico de la Policía de Estado Miranda y estamos aquí dispuestos a seguir trabajando por la reducción del índice delictivo de nuestra región. Yo soy Luria Caramayo, pertenezco a la Gobernación del Estado de Miranda. Tengo cuatro años trabajando felizmente y cada día dando más para fortalecer mi Estado. Mi nombre es Elvira Martínez de Aular, tengo 18 años de servicio que es la Gobernación. Hay mucha gente que cree que la Gobernación es de la persona que llega al momento de mandar, no. La Gobernación aquí es de todos. A partir de este momento tenemos que ser como un solo hombre y una sola mujer para sacar adelante lo que es la Gobernación del Estado de Miranda. Soy la subteniente Alicia Rixzo, tengo 25 años en la institución y mi visión es seguir trabajando por la comunidad del Estado de Miranda. Tenemos el equipo, las ganas y el deseo de hacer lo mejor y lo vamos a lograr. Gracias. Gracias. Gracias.